¡Echale el sabor! 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 el senador que nos dice ¡Escupirlo! Vamos a ver a su casa el senador que nos dice para huir así que a suerte que al ganar la banda de las dañas de su mamá ¡Aplanta! ¡Suelta la risada! ¡Aplanta! ¡Eso es el sabor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dice Padre de Chalich, en el mundo! ¡Aplausos, en el mundo! ¡Es una bomba y no es el mundo! ¡Aplausos! ¡El sabor es el sabor! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es un sabor! ¡Eso es un sabor! ¡Eso es un sabor! ¡Amet!!! ¡Cambio con elina! ¡Cambio con elina! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gettudo del favor! los continuing profesionales ¡Dameo! Miguel ¡Sí! ¡Dameo, Timo K vs! ¡Gracias! ¡Mitasa! ¡Ya andamos a bailar cameo! ¡Gracias! 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 y toda la mitad de los ritmos de siempre. Tenemos todos a la partida de Poles, familia García, que es la que va a ser los frutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Echale el sabor Mañana me vuelvo a ti Me voy a dejar de volver Como te puso Para la doña María Con santo niño se corta ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a irse! Solo para la gente del clima de los baños ¡Ay! La gente de Chaco La Coca de Corazón ¡Vamos a irse! ¡Ey! ¡Y vosotros! ¡Sabeña Yossi! ¡Acapa! ¡Alexa Más de Trece! ¡Alexa! ¡Quierta los miedos de Samba! ¡Ellas a la iglesia! ¡Para la vacuna de los baños! ¡Qué bien! ¡Para la vacuna de los baños! ¡A 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 la vacuna de los baños! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando volverás, cuando volverás Ay, dime mami, a dónde estarás Cuando volverás, cuando volverás A la Virgen su bendición, me romperé Un saludo para mi organización, vamos en la colonia ¿Por qué, por qué, me haces a morir Si siempre yo te quise, te digo a todas ¿Cómo dices? ¿Por qué, por qué? Cuando volverás, me haces a morir A la Poderosa, si siempre te quise Soy nómido, soy nómido Soy nómido Mis menores La Cora Vamos a ver a sabroso Se llama ¿Cuándo volverás? Corona de Reyes Primo de Reyes Un diamante de llano Producido en su amplia Ya corta como un miedo Barrios y Maravillita ¿Cómo dices? Me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Si, mi huele el corazón Vámonos Vámonos Ya se ha siempre dado a mi marido A la Santrice Ya listas con nosotros A la Guadalajaja Ya se ha chupado mi marido A la Santrice No volverás Cuando volverás A la Virgen su bendición, me amenazó Esa noche entonces como va a pasar ¿Cuál no voy a quedar? ¿Hay un desastre? ¿Cuál no voy a quedar? Dime, ¿por qué nací? ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces esto? Apenas acaba de llegar el porqué ¿Por qué? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces la chica pa' no? ¿Qué haces esto? ¡Abrós! ¿Y si siempre yo te quise de mí? ¡Algo otra vez! ¡Baila Morena! 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 Venga ese piano Segundos Alcanzan los sonidos, son uno de sus dueños Y a ponerlos A la sede, cabrón, cabrón Venga ese piano ¿Quién? ¿Cuándo volverás? Gracias Solo por el cocolizo Ni su móvil más de negro Sé que te voy a un bambino Sonido vijingo Sonido titán Algo de la gloria Chul y vea semana Ese gran sensación antes El diablo ¿Cómo dicen? ¿Cuándo volverás? ¿Ahora? ¿Cómo se llama la canción? ¿Para mi esposa? Con mucho amor De Aurelio ¿Cómo se llama la canción? ¡Ajá! Porque si igual te vamos a apoyar Contigo Pedro Conga Hasta el final Conción del Puente Algo incorreguible Sonido vijingo ¡Vamos! ¡Echa de palabras! ¡Sabroso! ¡Ahora se viene! ¡Ahora! ¡Viene el piano! ¡Viene su propio La Coder Saludos para toda la gente de la ciudad de Puebla. La gente de Puebla, Marameña Ligui, Villané, Lupita, Paco, Yaclet, Doña Eva. Marameña, Lucio del Fuente y sus amores Linda y Lucy. Sonido, 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 sonido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No volverás, porque no volverás. Si no me quiere, dímelo ahora, ya vive el novio. ¿Cómo dice? No volverás, porque no volverás. Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 sonido. Ese tema que los hijos cuando volverás. Santos, vamos a mover, vosotros, tenemos una masa enorme que dice, dice para iniciar desolideros USA y México. Cuando lleguemos a APCU真的, los ángeles California, cuantos de la ciudad, las cámaras de Electrovoic, ¡Gracias! Saludos a Sonia, de parte de mi compañero, con mucho amor, como dice el mundo de Guadalajara. Tenemos saludos, rapidito, rapidito, de este programa, dice. Tenemos saludos a la Slipkid, a Ocaño, saludos a la Fago, Kikorik, Kikorik, y sonido universal, a Olimio Juárez, y la banda de Fago, a los senadores. Vamos a abrir nuevos años, por conjunto de la organización de los chicos conga, los niños conga, más adentro, va a ser, así dice el papel, los niños conga, los niños conga, los niños conga, los niños conga, va a ser gratis, el disco compacto, por esa ocasión, completamente gratis, únicamente un donativo a lo que viene, va a haber estado. A cortesía, cortesía de Donías Coca, bueno, pues, tenemos saludos, dice, para los estudiantes del Cabacho González, San Pedro Tlalisco, todos los roferos, dice Pedro Slea, no quiero ir. Tenemos un saludo para Jenny Periega, para el mundo, su papá, Marcos, el bolsito Coca, del alto lugar. Vamos a ver, vamos a ver, ese tema que nos dice, con sabor a Ecuador, una cumbia, hecha en México. Vamos a ver a saber, ese tema que nos dice, la cumbia, chowit. Y lo dedicado para Miguel Martínez, Miguel Martínez, entonces todos sacan los paseles, ¡vamos a ver al! ¡Vamos a ver al sabroso! ¡Ese es el tema que nos dice el cigarrillo! ¡La cumbia! ¡Cumbia Chauy! ¡Vamos a bailar sabroso, sabroso! ¡La cumbia! ¡Columbo Sagaño! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Suelta el sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Alea! ¡Vamos! ¡Tolumis a carros! ¡Niños soviados! ¡Chicanas! ¡Alas! ¡René! ¡Juanito López! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia Chauy! ¡Los plazos a la bella! ¡Con el tema de mis endiniesos! ¡Alea! ¡Suelta la banda más dragona de Tlaxcana! ¡Alea! ¡La organización comegalletas! ¡Lise! ¡Chiqui! ¡Niños soja! ¡Vamos a la Colombia! ¡Fuixo del puente! ¡Alea! ¡Alea! ¡Echale sabor! ¡Alea! 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 ¡Se llama! ¡Cumbia Chauy! ¡Cumbia Chauy! ¡Cumbia Chauy! ¡Cumbia Chauy! ¡Los plazos! ¡Para mi bota suma reguano! ¡Telina Ravitas! ¡Telina Ravitas! ¡Cholita Yemaya! ¡Piñas y Lillanza! ¡Vamos! Cumbia Chubuy Pulso del Puente Y la razón del señor 16 Linda y Lucy Hoy presente el radio del Carmen Coloquio Peñón de los Baños Corumbos Ogaño Águilas Bustas Jorge Sonido Yoni Gaya Mía Corumbia Chiquita Peñón de los Baños Para Como dice Echar el sabor Para mi esposa Benito Y Aurelio Este tema para los oídos Universal Echar el sabor Vamos a bailar sabroso Casacas de caderas Ese cuir Allá Allá Cinco de vidrio Publicidad en el barrio de Salabueca Feliz sensación de la vieza Salomán Excepción y conca Chiquis Chicos Alcindos Pips Quedro 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 Viva Mandrasma Yuli Aire Quedro La pequeña y voz Alba Solteras Caquita Solterra Yarnix Diabólica Más del Ruy Soy chileno S Pareli MS Como dice Como dice Sombrosos Vamos a ver a todos Sonido Mr. Corpo Mi marido Banda 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 O gallo O gallo Como dice Como dice Toma Echa de sabor ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Para mí, Pecado! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos a la guerra de San Luis César y Chico Loba! ¡Vamos, dice! ¡Sabor! ¡Manupo Sancayo! ¡Bagos de la Colombia! ¡Chicos arte! ¡Primos banderas! ¡Organización! ¡Ribos bajos! ¡Chavitos de la Corte! ¡Y tubos del barrio pobre! ¡Vamos, dice! ¡A condenas, la Isabel! ¡Liriana! ¡Niña sensación! ¡La pequeña caseta de Andalucía! ¡Niña mágica! ¡Niña Sanricón! ¡Emiliana de Sánchez! ¡Ana de Machuca! ¡Vamos, dice! ¡Somos a la gente de las Ramos, niñas! ¡Ista Cariño! ¡La gente de la Sabana Vela! ¡Viva la familia Valencia! ¡Ramón, millón! ¡Sábana Vela! ¡México, licito, fuera! ¡Cómo dicen! ¡MÚSICA! 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 ¡Sabroso! ¡Cheque de la Rebe! ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Chiles en ocho, pago viñecas, piños en igaña, sonido dinámico, sonido dinámico, Echale sabor, con seis, patos compras, coyotes sonido con esas dos, y una chica se hace, y se harán, se harán, sabroso, con esos dos, y así va el tema, Se va la cumbia